¿Vos soñas con Brasil? Comer garotos todo el año y tal vez sonreír Algún fin de semana yo duermo con el mar No puedo con los crucigramas Yo puedo destrozar tu corazón en mil pedazos Y es difícil a decir verdad Mirarte y poder aguantar Las ganas que me vienen de abrazarte y hacerte el amor No es que vaya a funcionar si ni siquiera es especial De solo este momento no sonrías que es un crimen Yo sueño con viajar Mandar postales todo el año Y he descubierto el mar Cuando cerras los ojos te diré chau Antes que vuelva el día Oh no Y yo puedo destrozar Puedo arruinar tu vida Y es difícil a decir verdad Mirarte y poder aguantar Las ganas que me vienen de abrazarte Y hacerte y hacerte el amor No es que vaya a funcionar Si ni siquiera es especial Es solo este momento no sonrías que es un crimen Loador no sonrías que hay